buenos días con la ropa que tenía ayer puesta estoy moqueando voy a abrir las ventanas para no tener que para apagar el el foco la lámpara el foco como le diga y voy a desconectar esto ahora voy a arreglar unas cosas que tengo aquí muy desordenadas tenemos aquí desordenadas y la puede arreglar para que me rinda el tiempo ya es algo esto no voy a estar haciendo blogs blogs pero viernes sábado y domingo para poder editarlo en la semana y lo que lo que tengo planeado es editarlo todos los lunes para subirlo el mismo lunes y tenerlo programado para todos los martes no sé si me entendieron pero creo que creo que sí y bienvenidos a un blog más se me olvidaba decirles o les dije no sé bienvenidos a un blog más espero que les guste un blog más y espero que les guste que le den like que lo comenten que tal que cual entonces ahorita voy a arreglar lo que les dije acompáñenme bueno yo organizé la que abogada yo organizé la cama para remate afuera está haciendo un poquito de frío un poquito no está haciendo frío ya bajo la temperatura un poquito y pues voy a ver que al fin así medio otoñal me puedo poner porque va a o sea bajo pero va a subir va a subir no tanto como estos días o sea no va a estar tipo verano va a estar tipo primavera y pues si ya arreglé la cama y la pueden ver la cama arreglada medio arreglada pues no no está bien arreglada solo que este colchón aquí no sé cuál es la función que hace pero bueno mi hermana lo dejo allí y ahorita voy a arreglar este desorden que está aquí les voy a mostrar esto esto me lo regaló mi hermana ella tiene dos y pues ella casi que ni las usa al esposo le compró otra igualita entonces aquí está me regaló esta a mí y voy a buscarle la el rollo fotográfico no sé cómo se le llame eso realmente estas mini camaritas que son instantáneas entonces eso es lo que voy a hacer voy a decirle a mi mamá para ver si lo busca bueno hoy es viernes exactamente viernes 30 de octubre yo los viernes estoy supuesta a tener siempre clases pero a veces hay semanas no hubieron como cinco semanas o cuatro semanas donde yo no tuve clases porque siempre se presentaba algo a la profesora no sé qué y no son clases como tal son asesorías asesorías de práctica porque no sé si yo las había mencionado yo estoy en práctica estoy en práctica pública entonces son tres prácticas en mi universidad cada una tiene un semestre o sea estoy en octavo semestre con una práctica el próximo semestre es otro tipo de práctica y el otro otro tipo de práctica entonces básicamente es eso y estoy supuesta a tener clase pero bueno me gusta tener clase los viernes o sea no puedo hacer cosas en la mañana trabajo pero ya tipo en la tarde ya tengo un pie más en el sábado que en el viernes así de sencillo entonces voy a decirle en el malo de la cámara ya hazle aquí me siento muy orgullosa y lo pude hacer rápidamente y listo bueno otra cosa que les quería decir yo hago ejercicio cinco veces a la semana esta semana he estado muy cierre lo estoy estudiando cierra bueno entonces entonces me toca pues si entonces esta semana estaba bastante como bajita pero si he hecho logré echarlo voy a poner el seguro si no bien pues si entonces básicamente es eso lo que les iba a decir a partir del ejercicio entonces ahorita voy a hacer yo estoy supuesta a hacer de lunes a jueves y los domingos hago pero por el cambio de horario de aquí o sea el cambio de mood o sea esto fue por la cuarentena verdad que me daban igual si era lunes si era domingo si era sábado me da igual pues el cambio aquí que ya aquí ya no hay tanta cuarentena tantas restricciones entonces estoy haciendo de lunes a viernes tengo una alabaña aquí me imagino que lo estaba fastidiando hace rato bueno el lunes a viernes voy a hacer ejercicio y hoy voy a hacer hoy viernes voy a hacer pero antes voy a arreglar la cocina que también está hecha un desastre y dejarla así para todo el fin de semana porque el fin de semana casi que no la pasamos aquí y y y y y y y y Y así voy Ya todo esto está limpio Esto aquí está así Y esto aquí Le falta todavía Echarle la de sol Y ya Y el piso todavía no lo he limpiado Y ya 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 lo he limpiado Se está buscando unos zapatos Una ropa Porque está siendo Un poquito más de fresco Entonces Acomodarnos A lo que hay Realmente no me he puesto A sacar una caja O no sé si fue una caja O una maleta chiquitita No recuerdo Que yo dejé A principio de año Cuando vine aquí La última vez Y pues yo dejé La ropa de frío Porque yo dije Pues yo ya no voy a ir Ni a Bogotá Ni a ningún lugar frío Me llevé unas Que otras blusitas Como dos blusitas Que son un poquito Más abrigadoras Pero no así tanto Me llevé dos chaquetas Por si acaso Pero la mayoría De bucitos Pues igual no tengo Mucho aquí O sea no tengo Mucha ropa de invierno Porque mi clima Es calor Entonces Estaba sacando Pues sí Esa blusita Que les digo Que me llevé Me llevé como dos o tres Para Colombia Me la traje Esto hay que desenvolvarlo Y pues me lo voy a poner hoy Una lusita un poquito Más abrigadora Con una telita Un poquito más gruesa Igual no está haciendo Tanto frío Pero Ajá Un jean Y listo Y unos zapatitos Bueno chicos Pasó muchísimas horas después Estaba con una galletita Porque necesito combustible Estaba en una exposición Me venía de camino Bueno o sea Vimos al mall Estaba en una exposición Antes de venir al mall Pero todavía se iba a la clase Tenía que opinar Sobre las demás exposiciones Entonces A medida de la picada Puedo comer esto Bueno vine a buscar Esta bien No comina con la luta No sé Vine a buscar Lo de mi Disfraz Porque creí que tenía Una opción Pero No la tenía O sea La tenía Pero No iba a corte No Estaba descoordinada Bueno Les cuento En la casa Les cuento A ver casualito Y espero Les cuento Las fotos Ahí estamos en Walmart Ya encontré Lo que estaba buscando La cría más chiquita Pero perfecto Si está así Y está económica Estamos en plan Buenos días Buenos días Ayer no les terminé Ayer no les terminé de grabar Bueno pues sí Ayer me medí el outfit Para ver qué tal Está bien El short Or más chévere En la parte de adelante Pero en la parte de atrás Me hace ver más pancha De lo que soy Entonces eso es como que Pero Igual Me lo voy a poner después Oís ¿Qué les iba a decir? Me iba a decir algo hoy Pero se me olvidó Bueno No les había grabado Porque Esta mañana Porque me puse A cocinar A ayudar a cocinar Y a lavar los platos Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahorita Ya me bañé Ya me vestí Y estaba en una charla De la universidad Que me pareció Súper estupenda Me gustó A pesar de que era sábado Y que no quería estar Me gustó Súper interesante Y ahora sí Ya me pueden acompañar A salir Porque no les he podido Mostrar tanto de salir Porque esta vez Como que Como que con el celular Haciendo vaina O el celular descargado Y así Entonces Lo puse a cargar ahora Para no tener inconvenientes Me llevo mi tapabuque Que este es el que Me voy a poner en la noche Porque como voy a estar Toda vestida de negro Y listo Bueno Me encontré Estas gafas aquí Son mías Saluda Piedi Acá hay otras Nada Nada son de Karen Y ahí están las mías Las de ver Hoy sin querer Queriendo Todas Bueno Las tres Sin joy Nos pusimos de negro Nera Saluda hermano Hola Elma tiene la misma Blusa de mi mamá Creo Sí Sí Te parece Es el mismo Vamos a vestir A ver Estamos blogueando Y esta gente Muestra Cuáles son los problemas Familiares En esta casa Sí Y tú ¿Qué estás viendo ahí? Este es el celular Ok Estamos ready Y ahora vamos a una tienda Estamos en una tienda Pues Ay que se llama Faby Love Me duele todas las espaldas Y lo que no es espalda Y el abdomen Y lo que no es abdomen Porque ella le hice ejercicio De abdomen Para que mis piernas No estuviesen como Gruesas No sé si me van a entender No estuviesen como hinchadas Bueno Y ya le puse los zapatos Al nene De la casa Y ya vamos a ir A Faby Love A ver unas cosas De Halloween Bueno ya estábamos En la zona de Halloween Pero No encontramos nada Karen no le ibas a comprar La cosita a Joseph Lo de pelo Bueno en fin Exacto Bueno pues sí Entonces en fin Había muchos niños Por eso no saqué el celular Yo creo que la gente Se está olvidando Del distanciamiento social Oiga mi hermana Se acabó De caer Horriblemente O sea Yo me río ahora Porque ya pasó el susto Pero Fue así como Súper rápido Y caída Caída en el suelo O sea No es como que se tropezó Se cayó Bueno chicos Ya estamos en casa Ya estoy ahí Medio peinada Me peinaron hace como media hora Almocé Lave los platos Y ahorita lo que vamos a hacer Es Yo estaba buscando Unas medias Pues estas medias Las estaba buscando Porque tienen que ser largas Porque me van a poner botas Y esas botas Maltratan Un poquitico adelante Si no me pongo media Pues Me ponen la piel No me lo quiero imaginar O sea No me lo quiero imaginar Ya estoy lista Les voy a dejar una fotito Por aquí Para que vean Como se ve El look Final Estamos en el zoológico Pero No voy a grabar tanto Porque Primero ya se está haciendo de noche Y me da pena Y quiero disfrutar Entonces Nada más eso A ver Eta Súper La animación de Me encanta Chicos Disculpen que No les haya podido grabar más Hoy me dediqué a disfrutar Hoy fue Día de playa Tal vez el próximo domingo Vaya Y pues ya van a tener Un poquito de contenido De lo que yo hago En playa Así muy relajada Con mi familia Con los amigos De mi cuñado Que pues también Es un combo Bastante agradable Y ya van a tener No les haya podido grabar más Gracias.